El Tiempo Pasa Cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones ¿Por qué años atrás tomar tu mano, robarte un beso Sin forzar el momento, así aparte de una verdad? Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo, como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa A pesar de todo, me trae cada día La loca esperanza, la absurda alegría A pesar de todo, de todas las cosas Me brota la vida, me brota la vida, me crecen las rosas A pesar de todo, me llueve el lucero Yo los invento un idioma diciendo Te quiero, te quiero Yo me ac A pesar de todo, de todo, a pesar de todo La vida que es dura, también es milagro, también aventura A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante A pesar de todo dejándola abierta verás que se cuela el sol por tu puerta Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo Bueno, acá con el general te queremos desear un muy feliz cumpleaños de 50 Vamos para adelante, te amo con todo mi corazón, sos lo más grande de este mundo Y espero que te diviertas, lo pases lindo y celebres la vida Que es lo más importante que tenemos Te amo hermana, feliz cumpleaños, viva Perón y ni un paso atrás Hola mi amor, tan solo dos cosas quiero decirte, cortito La primera que te deseo todo lo mejor, más lindo que la vida pueda darte Que se cumpla todo lo que soñás en estos 50, en los próximos 50 y quizá en los próximos Porque te quiero, pero también porque sé que te lo mereces Y la otra, ninguna novedad Algo que si me escuchaste decir cientos de miles de veces en estos 50 años y quizá también en los 9 meses anteriores Te amo hija, te amo Hola hermanota, bueno acá estamos en la felicita sorpresa Que no sé si fue tan sorpresa o no Te traje a Cristina, a la derecha, a la izquierda, a José, por ahí adentro Quiero decirte que te amo con toda mi alma Que a partir del primer día que nos conocimos Nuestra historia cambió Nos contamos todo el primer día La confianza, la amistad y la sinceridad y la lealtad Para mí se llaman Andrea D'Antoni Me regalaste una familia Me regalaste a Malveo, me regalaste a la hermanita San Mirá que me estoy aguantando a no llorar y vos sabés que sí Todo tiene un valor especial en esta vida Tu amistad es algo que llegó para siempre conmigo No me dejes nunca, te quiero mucho, te amo Besos hermanas, felices 50 Bueno, te deseo lo mejor Me acuerdo cuando nos conocimos Todo lo que aprendí de vos, lo compañera que sos No nos vemos muy seguido Pero sabés que siempre estoy cerca Y sé que cuento con vos siempre Cuando hubo que poner Lo que había que poner pusimos Y bueno, por otros 50 más, negrita Muchas felicidades, te quiero muchísimo Muchísimo Así que bueno, nada, eso Feliz cumple, me pidieron que fueran un minuto Así que nada, eso Lo otro te lo digo personalmente Sabés que te quiero con toda el alma Un beso, mi vida Hola, André Feliz cumpleaños Bueno, no quería quedarme afuera de esto Que va a quedar para vos seguramente Como un hermoso recuerdo de tu cumpleaños De estar rodeada de todo lo que te queremos Entre los cuales sabes, me incluso sabes perfectamente Que te quiero muchísimo Y bueno, me dijeron que hable poco Así que te quiero dejar un beso inmenso Y mi deseo de que la nueva década Comience con toda la felicidad del mundo A pesar del gato y su pandilla Beso ¿Me parece, no? Sí, me parece que es algo No, estoy mirando Bueno, André, yo te quiero mandar un beso grande Me contó, Cristina, que hoy es tu cumpleaños Y tengo que mirar ahí Me dijo mi sobrina Te mando unos culos gigantes Gigantes, gilantes No es una mala palabra A ver si vos pensás No Cuando quieras, venís a casa Yo te preparo una torta Y bueno, festejamos juntas Sabés que mi casa es en la noche Te mando un beso grande Ya André Sé que es tu cumpleaños hoy Así que te mando de acá Un beso enorme, enorme Sabés que yo no estoy ahí contigo Porque tu pareja Bueno, ya sabemos para qué Vamos a hablar una bruja, ¿no? Pero bueno Sabés que cuando quieras Puedes pasar por acá Por el Paraguay Que no hay ningún problema Yo te voy a estar esperando con los brazos abiertos Si fuiste a Cuba Bien podés venir acá A verme, ¿no? Te mando un beso grande Cuando pensé que ya Amistades entrañables A determinada edad No se logran Apareciste en mi vida Para compartir inicialmente El camino de la lucha El camino de la política El camino de la militancia Y nuestra relación Se fue haciendo cada vez más profunda Y hoy con todo orgullo Te cuento Entre mis amigas entrañables Solamente desearte Toda la felicidad Porque te la mereces toda Que los próximos 50 años Nos encuentren juntas Y caminando A la par Te quiero con todo mi corazón Felices 50 primeros años Hola André Feliz cumpleaños a lo mejor ¿Cuántos cumplís? ¿23? Ah, un año más que yo Bueno, André Nada, te quiero Espero que pases un día increíble Con todos los que te quieren Y te rodean Así que Ojalá que sea un año Lleno de cosas buenas para vos Estoy muy feliz Acá estamos En un parador Haciendo un videito Para mi amiga La de Entone La hermanota Que cumple su primeros 50 50 años 50 años Cumplís ya, loco Que barba, ¿no? Cómo pasa el tiempo Bueno, hermanota Te deseo un muy feliz cumpleaños Que la pases lindo Estoy haciendo un brindio acá por vos Por tus primeros 50 años Salud, loca Te quiero mucho Ahí vamos a estar Fetejando con vos seguro Y abrazándote Cuando quieras Te espero por acá Mirá lo que es esto Salud, loca Un beso muy grande Te quiero mucho Bueno, André Desde acá, desde la lomita Te mando toda la energía Para estos primeros 50 Buena onda Buena vibra Que el universo Te llene de cosas mágicas Y de cosas lindas Que es lo que te merece Una mujer hermosa Y fuerte como vos Que ese año Y toda esta Esta nueva Etapa que viene Que se llene De cosas mágicas Que la pacha Te nutra Con sus mejores frutos Permota Te quiero Los que siempre Están contigo Cuando todo Se ha perdido Los que siempre Dan la mano Pues nos aman Como hermanos Los que sueñan Nuestros sueños Sean grandes O pequeños Los que siempre Están dispuestos A olvidar Los que a veces Maltratamos Y también Nos olvidamos Con los cuales Discutimos Y reímos Y lloramos Con los que sellamos Factos Que más tarde Quebrantamos Esos son nuestros amigos De verdad Los que llenan Los que llenan Nuestros álbumes Con miles De recuerdos Los que en nuestros Cumpleaños Siempre llaman De primer Andrea Andrea Feliz cumpleaños Te queremos Mucho Que cumplan Muchos más Besos Vuelen contigo Si te acabas Reñendo Si disparan Por fuera Y te matan Por dentro Llegarás Llegarás Cuando vayas Más allá Del Intento Llegaremos A tiempo Llegaremos A tiempo Que mucha preciosa Feliz cumple Espero que estés pasando Una noche genial Te quiero mucho 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 Y te deseo lo mejor Ahora y siempre Feliz cumple Viejita linda Espero que en estos 50 se te cumplan Todos tus deseos Y que seas Eternamente feliz Sabes que te quiero Mucho André Un besote enorme Nos cagaste El cumpleaños Sorpresa Pero bueno Yo para sorprenderte Me hice la permanente Esta noche Para poder Saludarte Estos 50 son Una etapa nueva Una etapa Que vas a recorrer Con amigos Y Y bueno Vos sabés que yo te quiero Que estoy acá Y cualquier cosa Que necesites Te hago la permanente Como yo Así que Te quiero Y feliz cumpleaños Tenía que hacer un video corto Así que Lo dejamos acá Beso Beso Sorpresa ¿Cómo andas? Bien Feliz cumple Que pases un hermoso día Te queremos mucho Y ahora Otra sorpresa Vamos ¡Hola! Feliz cumple Que la pasen bien Que tengas un feliz día Feliz cumpleaños Que la pasen más linda Y le mandamos un abrazo más linda Y bueno Chao Bueno André Feliz cumple Me alegro mucho Que estés festejando La vida hay que festejarla Y bueno Seguramente nos vamos a ver En otro momento Te mando un beso enorme Chao 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 Dale Hola Andréa Esto es un concurso Si adivinás Quienes somos En la primera opción Te ganás mil años de felicidad Si tenés que ir a la segunda opción Vas a ganar Una prórroga De diez años a la presbicia Y si adivinás en la tercera Tenés un pase libre Para el geriátrico del barrio ¿Quiénes somos? ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te ganaste mil años de felicidad! María Te quiere desear Un feliz cumpleaños García Ven Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Londerita Y dile Te queremos tanto Tanto Tenemos un recuerdo enorme Hermoso Hermoso Decirle todo lo que me dijiste a mí De Andréa 50 años De los tres No Te compartí 30 Así que Nada Tengo Muy pocos recuerdos Sin que estés vos En mi vida Te quiero tanto Sos mi hermana Vos lo sabés Sos una mina de fierro Toda la vida estuviste conmigo Cada vez que te necesité Y cada vez que te necesité Te quiero mucho Creo que estoy muy contenta de estar acá Qué buena música están pasando Después hacerme el pasito ese ¿Qué haces vos? Y pones cara Te quiero mucho Supongo que nos estamos divirtiendo ¿No? Vamos a bailar Ahora voy y te doy un besote Te quiero 50 años Beba Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Beba Te amo Te amo 50 qué 50 nada Feliz cumpleaños Beba Love you Beba Happy birthday Bueno Andrea Ya no me quedan más palabras para decir Me prendo a todo lo que dijeron los demás De buena mina Compañera Regamba Bueno, todo eso Este Y además también quiero agradecer A los que me pasaron la data Como foto Material como Leo Me mandó mucho Y bueno Y a todos los demás Quizás ellos saben quienes me mandaron Y hay que hacerlo cortito Dijo la editora Este, bueno Te voy a mandar No te mando Te doy un beso ahora en este momento Cuando corta Corte todo esto Un beso enorme Pasala lindo Disfruta Y te lo remereces Muy feliz cumpleaños Andrea Te quiero mucho A mis amigos les adeudo a la ternura Y las palabras de alivio y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidades Los temores Y las dudas Conmigo a ver Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán Por capitán y timón Por capitán y timón Un corazón El corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbara sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez Por tonterías A mis amigos le daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timón El corazón No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad Y es la actitud de identidad Más definida Esa de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Más allá del mal de las caídas Es igual Es igual Que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad A bienvenida Esa de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida La 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 La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la Operar labrino Con verla viva